Música Solo pensemos, puedo ver a Gabriel bajando con su gran espada parado allí a su lado. Puedo ver a Genjo. Puedo ver a los otros grandes ángeles iluminando las rocas alrededor. ¿Qué era? Se preparaba una mesa de conferencia. Entonces, ese Espíritu Santo de Dios, como vemos en el cuadro del Getsemaní, esa luz, pues Dios es luz. El Elohim, el ser autoexistente, cuando Él bajó a su presencia. ¿Quieres llevar a cabo esto, hijo? ¿Qué? Los ángeles están escuchando. ¿Cuál será el resultado? Todo el mundo está sobre tu hombro. ¿Quieres pagar el precio o qué quieres hacer? ¿Puedes avanzar ahora mismo sin morir? Ahí está el Calvario delante de ti. Ahí te escupirán en el rostro y te llevarán al Calvario. Todas estas cosas. Vas a morir en agonía con una corona de espinas en la cabeza y derramarás tu sangre. ¿Estás dispuesto? Veamos la conferencia. ¿Cuál será el eco? ¿Cuál es? No mi voluntad, sino la tuya. Oh, los ángeles desataron sus bendiciones y entonces le comenzaron a ministrar, preparándolo para esa gran hora. A conferencia se estableció. Una decisión se estableció. Estoy tan feliz de esa decisión. Hubo una conferencia. Se tomó una decisión. Estoy tan alegre por esa decisión. En el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. En el seno de mi alma, una calma infinita que sólo podrán los amados de Dios comprender. En el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. En el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. Por siempre, en el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. En el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. En el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. En el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. En el seno de mi alma, una dulce que no se difunde. Amigo que fiel siempre es y su paz podrán recibir. Paz, paz, cuando y sepas que es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando y sepas que es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando y sepas que es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando y sepas Paz, paz, cuando y sepas que el Padre me da. En el seno de mi alma una dulce quien se difunde embargando mi ser una calma infinita que solo Chalón, si este video fue de bendición para tu vida dale me gusta compártelo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana.